¡Hey! Te saluda DJ Faricho y estamos aquí desde Cirquetti. Bienvenidos al nuevo podcast. En esta ocasión, en este segmento, se trata 10 cosas que no sabía de nuestros artistas. Y en este primer podcast tenemos a la Chicho. ¡Chicho Naldo! Tírelo usted mismo, tírelo usted mismo ahí. ¡Chicho Naldo! ¿Cómo estamos Chicho? Bien, bien, con todo el ánimo. Madrugando. Madrugando, tomándome un cafecito. Vamos a meter un cafecito ahí que te vamos a hacer 10 cosas que no sabías de Chicho. Chicho, tenemos 15 años de trayectoria. Dios nos ha puesto a trabajar en conjunto y todo. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en estos 15 años como artista? ¿Mi mejor experiencia en cuanto al show o mejor experiencia en todo? Como artista. Puede ser en un show o puede ser como artista, como tú te has sentido, con tu familia o con tus amigos. Pero, primero que todo, dándole gracias a Dios, que es lo principal. Y gracias a Faricho por esta entrevista. Me he comportado, tal vez, de la mejor manera en cuanto al público. Sí, la mejor experiencia es cuando el público está pidiendo tus canciones, coreándolas, coreándolas. Entonces, esa experiencia la he vivido en cuanto en Quinindé, en San Lorenzo, en Guayaquil, en Machal, en Quito. El norte, el norte. Ya, desde ahí. Entonces, esa es una de las mejores experiencias que he tenido en cuanto al show. ¿Y cuál de las canciones así son las que tú crees que más te corean en vivo? Es la locura, que tú sabes que cuando la vas a cantar, eso es polo arriba. Son varias, pero tengo que elegir una. O sea, que tú has sentido que como que es la que más corean. La que más corean es Todas Mientes. Todas Mientes. Todas Mientes, maldita. Todas Mientes, siempre uno, Chicho, antes de ir, siempre uno como que se levanta cuando uno comienza a vivir. Quiere ser algo en la vida, ¿sí o no? A veces uno te hace un doctor que te preguntan. Ya entiende. Si tú no hubieras sido artista, ¿qué tú crees o qué te hubiera gustado ser? ¿Lo digo yo o te lo hago tú? Tú, tú tienes que responder. Lo digo yo ya, futbolista. Futbolista. Sí, pelotero. ¿De qué posición? Delantero, delantero, nueve, gol, goleador. ¿Y hincha de quién? ¿De qué equipo tú eres? Cuando recién saliste del Iñito y todo, fuiste creciendo hincha de quién? Del Real Madrid. Sí, uno de esos jugadores que tú naciste y ya comenzaste a ver cuál era. Ronaldo. Ronaldo, pero el gordito. Nazario. Ya, Ronaldo Nazario, brasileño. Fue uno de los mejores goleadores de esta valla. Claro, pues eso. Una de las cosas que no sabían de Chicho es que, dígaselo usted, ¿dónde nació Chicho? ¿De dónde es Chicho? Chicho, artísticamente, ¿no? Chicho nació en Colombia, en Tumaco, Tumaco-Nariño. Chicho nació en Ecuador. ¿Quién nació en Colombia? Eso ya. ¿Quién nació en Colombia? Junior, Junior. Mi nombre es Junior. Para los que no sabían, ¿también? ¿Está bien, está bien? Ahí le dije mi nombre. Le decían Millú. ¿Te dice todavía? Es en Colombia. En Colombia nací. Nací en Colombia, pero artísticamente me escribí y me hice en Ecuador, en Esmeralda. ¿Cuántos años tienes, Chicho? 31. 31 años. ¿Bien vividos o qué? Bien vividos. Sí. Chicho, a una de las preguntas que la gente comentó cuando pusimos que íbamos a hacer el podcast es, si tú tuvieras que cantar una sola canción en un show, ¿cuál es? Y cántale un pedacito ahí a la gente para que sepa. De verdad, de verdad, le cantaría La Pelotera. La Pelotera. ¿Y dónde nació La Pelotera? ¿Cómo nació La Pelotera? La Pelotera es una idea que nació a cargo de Faricho, Fuki y Lachicho. Nació en Quito. En Quito nació porque estuvimos justo, había una presentación. Faricho tenía una fiesta, una fiesta, no me acuerdo, se llamaba La Rubeque, ahí mismo. Ahí nació La Rubeque, la fiesta de los esmeraldeños. De los esmeraldeños en Quito y ahí Faricho nos hizo la invitación. Justo nosotros habíamos cantado en Santo Domingo, era y viajábamos. Viajábamos ahí, entonces en el mismo del show ya íbamos craneando. Íbamos en el bus con la cuta, íbamos craneando. Entonces Faricho, ya está listo desde allá. Vámonos, ya teníamos ese padre. Y salió el tiki-taki. Porque primero, antes de eso, también hay que reconocer que Faricho ya había producido a Los Peloteros. Entonces nosotros quisimos hacer la versión de La Pelotera femenina. Entonces eso lo hicimos y fue un éxito. Por eso, esa música me gusta. ¿Y quiénes son Las Peloteras? Las Peloteras son las que andan con Las Peloteras. Chicho, pues yo lo conozco a La Chicho y es una cosa de loco a la hora de comer, no hay quien se meta. Casi no estoy comiendo mucho ahora. Pues ahora, Chicho, si el mundo se acabara con este que está como de loco, que no queremos que se acabe, pero como está de loco. ¿Qué es lo que tú, si te ponen a escoger así, un solo plato para el resto de tu vida, qué sería lo que tú escoges para comer? Pescado frito, con ensalada, arroz y patacón. ¿Y usted cocina o no cocina? ¿Sí cocina o no cocina? Sí cocina o sí le meto ahí. ¿O sea, sí o no? No, sí le meto, el arroz, el arroz, solo hago el arroz y la menestra también que le aprendí a hacer la menestra. Sí, bacana, el arroz y pescado frito, el marico es lo más rico que existe aquí. Chicho, hay una cosa muy importante en esta, metémonos en la parte artística, en la parte que la gente, los nuevos artistas que quieren ser como la Cuti y la Chicho, o que les gusta la salsa choque o el género urbano o algo, quieren iniciar en la música. ¿Tú qué crees que ha tenido o que han aplicado Cuti y Chicho para mantenerse sonando todo este tiempo? Estamos hablando de 15 años, pueden ser canciones pegadísimas, pueden ser canciones que han sonado, pero creo que sí se han mantenido sonando en radio, en los paris, en las redes sociales. ¿Qué tú crees en lo personal o que tú has analizado? ¿Qué han hecho bien ustedes para mantenerse? Primero que todo, yo creo que hemos estado siempre con el público, interactuando con el público, no nos hemos olvidado del público. También un poco de disciplina a las horas de realizar nuestros proyectos. Entonces todo eso va en conjunto, porque si un ejemplo, el uno da una opinión, el otro la receta y así mismo sucesivamente. Entonces a veces paramos y decimos, en este año vamos a sacar tantas canciones. A veces no salen todas las canciones, sale una, pero esa una sale y hace sonido. Entonces hemos estado así, manteniendo ese ritmo. Y como quien dice, siempre hemos estado opuestos al público. Cuti y Chicho, a veces no tenemos las músicas del momento, pero tenemos músicas que han hecho referencia desde los inicios. Entonces esas son las músicas que a veces nos contratan por esas músicas. Una de las cosas importantes que usted ha dicho, Chicho, es el trabajo en equipo y no descuidar el contacto que tiene que tener el artista con el público. Estar respondiendo, estar sonriendo, irle a pedir una foto, darle la foto. Y en el concierto en vivo, en la química que han tenido Cuti y Chicho, creo que ha sido una de las claves de los éxitos que ha estado este Chicho. Han viajado bastante, hemos viajado, me incluyo. ¿Qué país a ti te ha gustado ir, que siempre vas a querer volver? ¿Y qué país de que no has ido, te gustaría ir a cantar? También, gracias a la agencia Big Dreams, de la cual hemos viajado. Ha oficiado Big Dreams, fuimos a Cartagena, Colombia. Como quien dice, y como respondiendo a tu pregunta, pues pienso que en Chile sentí una buena vibra. En Chile también la sentí en Colombia. Pero Chile estuvo más potente. Sí, 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 porque imagínate. ¿Y qué parte de Chile fueron? Santiago de Chile, en la capital. Hubo gente que viajó de otros lugares para vernos a nosotros. O sea, era algo tan bacano que se sentía una buena vibra. Ahora también respondiendo a tu pregunta, ¿qué dónde me gustaría en Europa? He visto muchas personas que nos han mandado videítos, videítos desde España. Eso fue lo que se va a decir. Siempre etiquetan de otros países. ¿De qué dónde siempre te etiquetan más que tú dices? Por allá estoy pegado. En España, en Barcelona, Valencia. Gracias, tío. ¿Estás preparado para ir? Gracias, tío. A meterle tiquita acá a los catarales. Dios, tío. Yo creo que sí. Gracias a Dios, si siguen trabajando así, estamos muy pronto de ir para Europa. Este, Chicho. Yo lo conocía, Chicho, como bailarín. Y siempre me decía, soy yo canto, Faricho. Yo le decía a Chicho, porque yo soy una persona muy analizadora a la hora de trabajar, Chicho. Tranquilo. Ahorita tú estás sumando como bailarín. Espera tu tiempo. Espera. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero cuando tú me dijiste que tú cantabas antes, yo me puse a investigar cuál es el flow, cuál es la nota. Porque cuando yo entré a la Salsa Choque, yo no sabía mucho la Salsa Choque. Y tú ya venías con ese flow y todo. Y tú me hiciste escuchar la canción. ¿Cuál fue tu primera canción como artista? Que hasta pueden reconocerlo en YouTube. Pueden buscarlo en YouTube. ¿Cómo se llamaba? Y tírale un plusito ahí. La música que la primera. ¿Y cómo te llamaba en ese tiempo? No, no, no. O sea, yo te digo, cuando entramos al ámbito era Salsa Choque. No, no, no. Tu primera canción como artista, porque yo te estoy diciendo que cuando tú, cuando ya nos conocimos acá en Ecuador, tú ya venías cantando de Colombia. Claro. ¿Cuál fue tu primera canción grabada y cómo se llamaba? Y la pueden buscar en YouTube. Claro, claro. Me imagino que va a estar en YouTube. O sea, para que lo cante. Cierta, eso fue como en el 2009. Como amigo nomás. Se llama. Como amigo nomás. Yo le invité a salir como amigo nomás. ¿Cómo? ¿Cómo? Como amigo nomás. Ya le... Ya le gusta ese pasito de adelante para... Como amigo nomás. Y usted ese pasito de adelante para atrás. Tra, tra. Como amigo nomás. Y ahora eres la Chicho. Y en ese tiempo, ¿cómo tú decías en los créditos? No, no. No, no. A la chieres. Aquí está. Ah, no, en los créditos. En los créditos, pues, de esa canción. De esa canción. ¿Cómo yo decía? ¡Millú! Millú, la conocía como Millú. Chicho. Hay una de las cosas que uno... Que a mí me sorprende, que es lo que uno lo mantiene vivo. ¿Qué sentiste tú cuando, por ejemplo, creaste una canción y ibas por un lado y pasó a un carro con la pelotera, un ejemplo? O que tú ibas a un party. Porque uno siempre le escriba a los DJs que lo suenen. Pero cuando tú llegaste y le viste a la gente que estaba... Tu primera impresión cuando viste que estabas haciendo las cosas bien. Sí, y eso te digo, la primera impresión fue la primera salsa choque que tú me produciste. Que fue Chispiri, Chispiri, Guau, Guau. Automáticamente yo bailaba. Bailaba con el grupo que era a cargo de Faricho también. Claro. Chico, nueve, tres. Entonces, estaba primero en mi barrio. Sí, estaba en mi barrio. Y yo cuando veo a los muchachos, Chispiri, Chispiri, Guau, Guau. Chispiri, Chispiri, Guau, Guau. Esto no es mentira. Es verdad. Vamos a buscarla, Chispiri. Todavía tenés YouTube ahí. Yo en mi barrio, el primero sonado de mi barrio. No me la creía. Pero los muchachos sí sabían que eras tú. Sí. Están de Chispiri, Chispiri. Y yo el mundo me decía Chispiri, Chispiri. Pero yo ya, como estaba en el baile, ya llegué. Y hubo un evento que se hizo en Esmeralda. Se hizo en Barrio Caliente. En el cual tú estabas, me invitaste ahí. Estábamos con varios artistas del género que estaban en ese momento. Y justo ahí me dieron la potestad. Y también quiero saludar a un DJ. Saluda a quien quiera. DJ que creo yo que también cuando lo vi. A por fin me sonó mi música DJ Nacho. DJ Nacho. DJ Nacho. DJ Nacho. Yo le decía DJ Nacho en la casa. DJ Nacho me sonó. Me mandó esos pasteles Nacho ahí. Los pasteles Nacho. No, me sonó DJ Nacho. Y yo DJ Nacho. DJ Nacho, bacano desde arriba de la tarima. Yo me sentí bacán. Y ya empezaba a sonar en los lados aniñados. Ahí se inventó barrios. Y gente de... Nosotros lo llamamos aniñados que a veces la salsa choque no era un género que ellos lo aceptaron. Pero ellos son los que más bailan ahora. Son los que más nos contratan ahora. Así fue. Y eso estaba en ese momento. Y sonaba como dicen los barrios barrios. Y sonaba barrios. O sea, se sentiste que se pegó la canción. Se pegó la canción. ¿Y qué sentiste? Bacanísimo. Uy, chifre, chifre. Esa era mi canción. Esa era todo. Entonces ya en el momento ya me lanzo como artista. Es un evento que lo hicieron en la propicia. Sí, directamente. Ya lo contrataron. Ya, eso. Entonces ya terminaba mi segmento. De bailarín o la iba de artista. Sí, pero no creas. O sea, yo en cualquier momento estamos cantando con la cuti. Y yo me meto a bailar. Yo a veces veo... No pierdes tu inicio. Yo me meto a bailar. Entonces esas son las cosas. Sí, Chico. Uno como artista tiene aspiraciones, tiene metas, tiene... Como lo quieran llamar. Algunos lo llaman sueños. Algunos lo llaman, como ya lo dije, metas. ¿Cómo tú te ves con el trabajo que estás haciendo? ¿Cómo tú te ves en el futuro como artista? ¿Qué tú aspiras en la vida? ¿Qué quieres tú conseguir? ¿Para qué tú estás luchando? Lucho por la familia. Por mi familia. ¿Sí? Y artísticamente, a futuro pienso colaboraciones con artistas internacionales, artistas... ¿Cómo quién? ¿Cómo quién te gustaría romperla? Pero... De lo que me gustaría. Ahorita la música, tú lo juntas a Marantony con Daddy Yankee. Ahorita ya eso de que el salsero con salsero se acabó. El que está metido que solo canta salsero, se va a cantar con salsero. Esa persona está desde años atrasado. El género urbano y la música y la industria musical ha cambiado mucho. Tírale arriba. Si tú tuvieras la oportunidad y tienes que... Con el que tú escojas, con ese vas a grabar. ¿Con quién te gustaría y qué canción? ¿Un perreo o un trago o que se suba en una salsachoque? Lo digo aquí. Austin Santos. La maravilla. Arcángel. Es uno de mis... Lo vi, lo vi en Medellín. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Le dije, Austin. Le dije, Arca. Hay que seguirle luchando. Son cosas que no sabías de Chicho Donaldo. Chicho Donaldo, mándale un saludo a tus fanáticos. Y a los que termines de saludar, te hago la pregunta más importante de todo este podcast. Le mando un saludo a todos los fanáticos, todos los que están conectados ahí. A esas personas que siempre están ahí esperando lo nuevo de la Cuti y la Chicho. De DJ Faricho. Entonces, aquí estamos. Bendiciones para ustedes. Y ya saben, besos y abrazos. Chicho, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Quién es Dios para ti? Crees en Dios plenamente. Es todo. Es todo. Estamos en Cirquietti Producciones. DJ Faricho, hola Chicho. Este fue el podcast número uno. Diez cosas que no sabías de Chicho Donaldo. Esperen música nueva. Suscríbase y denle like. Y el resto ya saben. No nos han preguntado, pero ahí están.